A ver, hablamos de dos jugadores irrepetibles, leyendas absolutas del fútbol en su posición. Kroos, siendo, habiendo todavía crecido más en el Real Madrid y habiéndose convertido en el jugador que es, ya llegó siendo bastante parecido, ¿no? Yo creo que todavía ha crecido un poco más, obviamente, pero ya era un jugador campeón de Europa y un jugador que jugaba como Los Ángeles. Yo recuerdo haber visto aquel partido donde ganamos 1-0, pase de cuentraba Benzema contra el Bayern de Pep y que sufrimos muchísimo y donde Kroos dio un recital que yo no lo había visto nunca en situ y dije, madre mía, este chico como ha jugado al fútbol. Pero Luka Modric sí que era una sorpresa, ha sido una sorpresa, ¿no? Hablábamos de un media punta talentoso, no había terminado de explotar, se le veía jugar y obviamente el talento lo tenía, pero era otro jugador al que luego acabó convirtiéndose en un todocampista que defiende, que ataca, que organiza, que llega, que dispara, que lo hace todo y todo increíble. ¿Quién te puede sustituir a estos? Pues nadie, nadie. Realmente dejarán un espacio, que lo ocuparán otros y que seguramente el equipo sea otro en la manera de jugar, ¿no? También se fue Cristiano, se fue Bale, se fue Isco, se fue Ramos, se fue Varane y el equipo curiosamente ha sido ganando, ¿no? Bueno, y son jugadores irrepetibles todos, cada uno, seguramente los que han venido pues no llegan al nivel de Cristiano, de Benzema, pero son muy buenos jugadores también y el Madrid sigue siendo muy competitivo. Si me hablas de esta pieza en el mercado, pues un centrocampista capaz de hacer, de organizar, de ser dinámico, más parecido a Luka Modric por la capacidad de conducción, vitiña, sin ser muy parecidos, pero bueno, como Toni Kroos no veo ninguno, con esa capacidad de a dos toques, un toque, dos toques, cambiarte el rumbo de un partido, no existe, eso no existe ahora mismo en el mundo. Y jugadores en la plantilla, fíjate, yo lo único que veo que... Brahim y Guller tienen el mismo problema posicional. Brahim te puede jugar en la banda, porque yo creo que tiene más recorrido, a lo mejor que el turco, más recorrido defensivo ahora mismo, y te puede dar buen rendimiento, no siendo un jugador de banda, creo que eso obviamente es un media punta, por definiciones clarísimo, un media punta, Brahim. Y lo mismo pasa con Guller, y yo a Guller sí que le puedo ver a lo mejor en un futuro, porque creo que tiene la visión de juego y esa finura de, retrasando más su posición, poder convertirse en un volante ofensivo, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Por decirte, como me has preguntado por los que hay en la plantilla. Pero vamos, obviamente son bajas que espero que no se consumen, ¿no? Al final, yo creo que si el Madrid es capaz de ganar el día uno, estos dos jugadores junto a Nacho y Carvajal se van a convertir, junto a Paco Gento, los futbolistas que más Champions tienen, ¿no? Con un total de seis, algo que parecía impensable hace unos años, Rubén. Y, joder, si no es un aliciente el hecho de la temporada, si consigues ganar el día uno de la temporada siguiente, tener la posibilidad de, con la llegada de quién va a llegar y alguno más, pues hay posibilidades, bueno, digamos que no es que esté hecho, ni mucho menos, va a ser muy, muy, muy difícil, muy difícil, pero, pero bueno, el hecho de, yo creo que es un aliciente bueno para las carreras de estos jugadores, el poder conseguir una más, pero bueno. Al final, son muchos factores que yo de aquí me lanzo un triple desde el medio del campo, desde fuera, que no tengo ni idea, ¿no? De lo que pasa por la cabeza de esta gente con tantos años ya compitiendo.